Míralo, míralo Míralo, míralo Hola chicos Mi pelo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mi pelo? El día jueves ayer en el Sunsuit Salió súper bien, sé que vayan Voy a dejarlos limpiar allá Y me estaba acordando que Catapadilla me hizo una pregunta Hace una semana atrás, sobre por quién iba a votar No le respondió, no porque quiera hacerle Quita la pregunta, sólo que Dos cosas, se me olvidó votar Sí, puede pasar Me pasó a mí Y lo otro es que No sé por quién votar, en realidad ¿Cómo elegís por quién votar? ¿Cómo así eso? Bueno, hola, almuerzo Me vine a juntar con alguien conocido Acá en Oliva Ahora trabajamos muy cerca ¿Cierto? Sí Sí, nos vinimos a este menú peruano, chino No sé qué traería en los... Acá en terminar A lo loco Ya ordené todo Está todo perfecto Llevo la quita ya Y sí, pues nos fui a votar Actualmente Chile tiene un 30% De participación electoral Contrastado con los 70% que tiene el resto de Sudamérica La participación más alta que tuvo Chile Fue alrededor del 70% en el 73% Para las votaciones del parlamento De ese año Y para el plebiscito La participación fue de un 98% Así que estamos como bien lejos de lo que era antes Pero la gente nos está yendo a votar Porque por muchas razones Entre ellas es miedo a perder Nunca es agradable ser del partido perdedor Por otro lado hay gente que no se siente 100% representada Para mí en lo personal es como raro Nadie te va a representar en un 100% Pero ya está estudiado, está medio estudiado Está medio establecido Que la gente no va a votar por la desafección a la política Sí, hay una palabra que lo explica Pero el problema es cómo elegir Porque desde que abres los ojos en la mañana Estás decidiendo Me levanto ahora Me hace 5 minutos más Me pongo la camisa roja O la azul Me voy en bicicleta O camino Decisiones Desde el primer momento en que abres los ojos Pero la verdad es que rara vez tomamos decisiones con la mente O con la razón En mi caso la decisión empieza por descarte No votaría en ningún momento por ningún candidato de la derecha No tengo problemas con el capitalismo ni el neoliberalismo Mi problema es con lo conservador Después están los independientes Y ahí me da como la desconfianza Pucha, la inexperiencia Tal vez no lo hagan muy bien Tenga muy buenas intenciones Pero la ejecución de sus ideas tal vez no estén a la altura En términos de descarte me quedan dos mujeres La Bea y la Goic Son mis dos finalistas Para mí la Bea representa un cambio La cosa nueva La cosa como que necesita que traiga como aire fresco Cuando habla Pucha, le creo Pero también me da miedo que E.T. no tenga representación Que esté muy sola en el Congreso Entonces como que... Y Goic es como más de lo mismo Pero por lo menos sé que hay un capital político O no sé, ni siquiera sé Es como una sensación Todo esto es una sensación El tema que me parece más interesante Más allá de por quién quieres votar tú O quiera votar yo Al final la lógica viene después Una de las razones de por qué no hay Tanta participación electoral Es la desafección La política ¿Cierto, Teo? Ya está de acuerdo Es un desafectado Pero desafección significa Falta de afecto Falta de cariño Falta de amor Y eso me da a entender que El tema de las decisiones no tiene nada que ver con La lógica Ni la estrategia Ni lo que en verdad Sea el bien común para todos Sino que elegimos por las razones que elegimos siempre Por miedo Por placer Y por sobrevivir Al final del día todos sabemos lo que vamos a hacer Tenemos que darle sentido a esa decisión que tomamos con el corazón o las tripas Porque lamentablemente es verdad Nuestras decisiones las toma el intestino y no el cerebro Yo acá tengo como dos conclusiones Una es que para mí sé por quién voy a votar pero aún no he formado el argumento para venderme a mí mismo Y lo otro es que Ninguna revolución Ni un cambio Ni un golpe de timón Ni un Algo Grande Enorme Se ha hecho Quedándose sentado En el sillón en la casa Jamás Y con esto quiero cerrar este episodio de viernes Donde me doy cuenta que elegí un súper mal tema para un vlog mundial Nos vemos luego Que el final del día de repas Y con esto Se ala Y con esto De Europa Pero no Monster Y con esto Y con todo Que no Por Por Par Los Votación Del L Por P La Fe Gracias.